¿Cómo le va? Sí, realmente importante contar con Sergio Cecchini aquí en la localidad, trayendo estos elementos para realizar deporte, el deporte como herramienta de inclusión, como decía Sergio recién que estábamos reunidos, así que un importante aporte que se hace hacia el municipio, y el municipio hará el correspondiente como dato con AFIDA, por un monto de 400 mil pesos, así que realmente importante. Bueno, pero no son los únicos aportes que se están tramitando para personas discapacitadas, ¿no? No, se está tramitando una silla también para César, eso ya se está avanzando, esperemos que en lo inmediato ya se pueda concretar, porque realmente un deportista de élite que tiene el bolsón, nuestro deportista destacado 2019, 2018, perdón, así que realmente lo necesita y mucho, y esperemos que se concrete como hablábamos recién en el corto plazo. Cecchini, buenos días, bienvenido a Bolsón, cuéntenos un poquitito sobre este proyecto que se logró concretar de la mano de AFIDA, que lleva bastante tiempo, ¿no? Sí, en primera instancia buenos días para todos, gracias por recibirnos, es un placer estar en Bolsón, no es la primera vez, para mí es un doble placer venir a Bolsón, y sobre todo en esta circunstancia muy especial, este es un proyecto que lleva más de 10 años, casi, porque, y tiene mucho que ver la participación de su momento de Cecilia, que fue una instancia de capacitación con 10 municipios más, representante de 10 municipios más, porque por eso son 11 municipios los que forman parte del proyecto. Nosotros hoy por hoy tenemos al profesor Javier Leiría, que hace más de dos años se contactó con nosotros, nos abrió la posibilidad de que él formulara el proyecto, nosotros lo presentásemos como consejo, el área respectiva del Servicio Nacional de Rehabilitación de este momento, que tiene un área de deporte, nos avaló el proyecto con la firma del ministro nuestro, lo presentamos, transfirieron los fondos, compramos y estábamos esperando, lo que hablábamos con Bruno, que pasaran las elecciones. Esto vale la pena destacarlo, porque nosotros queríamos que pasaran las elecciones municipales para hacer la entrega de elementos, para no empezar a tergiversar los discursos, porque sabemos que de todas maneras, estos elementos son para las personas con discapacidad, y quiero hacer hincapié en eso, decidimos entregarlo ahora, por orden de la Presidenta del Consejo de Discapacidad, que esperásemos a que terminara todas esas instancias para poder entregarlo, y aprovechando que estaba la instancia zonal, decidimos venir a Javier. No coincido, Guillermo, en esto, ¿por qué hacer esperar a una persona que por ahí necesita los rodillos para entrenar o rehabilitarse, a que pase un proceso electoral? Si el que es mal pensado está en su mente, no en el común de la sociedad, y siguen retrasando el entrenamiento o la posibilidad de hacer ejercicio, tener una silla nueva a una persona que la está necesitando. Yo creo que, de todas maneras, coincido en tu planteamiento, pero, de todas maneras, la experiencia me indica que es así, no todos somos mal pensados, es cierto, pero nosotros tenemos una cuestión de trabajo de 5 años en esto, y no vamos a tirar por la borda un trabajo bien hecho o medianamente hecho, por lo que puedan llegar a decirlo. Lo ideal es lo concreto, lo concreto es que esté acá y seguir avanzando sobre eso, porque nosotros, más allá de ser un área chica, de estructura chica, vamos avanzando con pasos seguros, moderados y seguros, no queremos quedarnos detenidos en el tiempo con esas pequeñas cuestiones. Entonces, es preferir entregarlos hoy, sabemos que el destino es para las personas que están en bolsón, sabemos del trabajo de Cecilia y de su equipo, porque la conozco hace 20 años casi. Entonces, tiene que ver con eso. Las cuestiones serias deben canalizarse por esa vía y no dejar ni siquiera un resquicio para que se pueda opinar libremente sobre el tema. Cecilia Herin. Hola. ¿Qué tal? Herramientas importantes, fundamentales, para que personas con capacidades diferentes hagan deporte. Bueno, AFIDA es un club deportivo para personas con discapacidad y todo lo que tenga que ver con elementos y, en este caso, sillas y rodillos para que entrenen los atletas, es más que bienvenido. La verdad que lo esperábamos hace un montón, sobre todo porque, en el caso del rodillo, César está en un proyecto de deporte paralímpico, entonces necesita un entrenamiento sistemático y cotidiano y la verdad que el rodillo era más que necesario por una cuestión de clima y de venir a entrenar y demás. Así que... Cecilia, vemos que una de las sillas tiene un cierto ángulo de inclinación. Es una silla de básquet, es una silla deportiva. Las sillas que tienen esas adaptaciones de ruedas son para deporte, para tener mayor movilidad y no tienen respaldo, es una silla de básquet o de rugby, como uno quiera. Importante destacar esto por el costo, que muchas veces es un pedimento para aquella persona que además de su capacidad, por ahí no tiene los recursos para comprarse unas sillas. Sí, nosotros en realidad, desde AFIDA, siempre intentamos realizar actividades para poder recaudar fondos también para estas cosas. Pero, por supuesto, sí agradecemos profundamente toda la colaboración permanente de la municipalidad y del consejo para poder seguir avanzando, porque cada vez hay más atletas, digamos, el deporte, cada vez se instala más en las personas con discapacidad, cosa que es buenísimo. Se entiende como una actividad formativa y muy significativa. Entonces, cada vez tenemos más atletas de todas las edades, tenemos chiquitos ahora. Así que todos los elementos y todo el apoyo está buenísimo para poder seguir creciendo en esto. Bien, bueno, doctor Serasi también colaborando y también realizando desde su puesto la gestión. Todo lo que la municipalidad pueda colaborar para conseguir de la forma más oportuna y más rápida posible se hace. Y el municipio es un vehículo para acercar estas cosas al ciudadano a través de los aportes que haga la provincia y la nación. Y el intendente está a la firma y a disposición de todas las asociaciones que así lo necesiten. Así que para eso estamos como funcionarios. Bueno, muy bien, intendente. Entonces, decíamos, se vienen más novedades para los chicos y la gente de AFIDA, sobre todo para César, que es, como decía Cecilia, un atleta impresionante. Sí, realmente felicitar a AFIDA. Y el gran desafío, creo, con AFIDA es poder construir la sede en ese terreno que fue cedido oportunamente. Habrá que ver de qué manera podemos contribuir en ese conseguir los fondos, porque es realmente la verdadera necesidad que pueda tener una sede, que pueda tener un lugar para poder también ahí practicar algún deporte. ¿Dónde sería la sede? Es atrás de la escuela 318, de la nueva escuela 318. Está pronta, la escuela 318, pronta a tener el gas en el ZUM, ¿no? Sí. No, perdón, la 372. 372, Barrio Esperanza. Está ya la caldera funcionando. Estamos programando esta semana poder hacer una visita. Un ZUM que no se podía utilizar y que ahora, a través de la calefacción del gas natural, va a tener utilidad. Bueno, correcto. Vamos a estar seguramente en unos días allí. Sí, sí, sí. Visitando, porque realmente es una muy buena noticia para los vecinos del barrio y para la comunidad escolar.